Para nosotros es súper importante poder participar e interactuar con la universidad. Esta es la primera reunión que asisto, si bien es la segunda, así que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y ver cómo podemos participar y aportar a este proyecto que propuso la universidad. ¿De qué manera se podría estar beneficiando la localidad que representa a través de este trabajo conjunto que se está proponiendo? Entiendo que la universidad cuenta con profesionales o próximo a profesionales en lo que es historia, en lo que es geografía, en lo que es geología, así que todo lo que sea el estudio de cada uno de los pueblos e incluso la planificación de un circuito turístico que nos pueda contemplar a todos, creo que por ahí viene el tema, sobre todo en la parte de la conservación de la parte cultural e incluso la preservación del medio ambiente, que es lo que nos caracteriza a toda la región. Nosotros somos una comunidad muy chica que tiene mucha fuerza natural, estamos entre dos ríos, estamos sobre el embalse de Río Tercero y en la parte de atrás tenemos el camino que va a Lut y a Merlo, que es toda la Sierra de los Comechingones, así que en naturaleza somos muy fuertes y en desarrollo somos muy pobres, así que tenemos que trabajar sobre el desarrollo de todo ese potencial que tenemos. Río Tercero